1, 2, 3 ¿Tú te vas a quedar aquí para toda la vez? Hay un plan y es como un juego Y si a ti te matan, ¿qué hago yo? Cuando esta cosa pasa, uno sabe que van a llegar postales de Lenin Krag Y aquí se queda la clara La extrañable transparencia En tu querida presencia Comandarte, ¿qué te vas a quedar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!